ya hice un vídeo de cómo se usaba cómo se preparaba esto esto era de soja texturizada lo hay granulado y lo hay así en el tapito más largo uso los dos y de hecho voy a prepararlo ahora y os voy a mostrar como nuevamente cómo se prepara porque hoy voy a hacer espagueti a la bolognesa entonces voy y normalmente esto lo tengo congelado por porciones pero se me ha acabado y entonces lo voy a hacer este paquete es de 300 gramos la ventaja que tiene pues además de que es más barato duplica la cantidad que sale y lo uso y es todo lo que tienen las proteínas vegetales es un sustitutivo de las proteínas de la carne al no usar la carne picada y usa esto pues sustituyó lo que es las proteínas cárnicas por las proteínas vegetales de las hojas este es el motivo de esto entonces no consumo carne no es que no las tenga prohibida ni nada de eso ni soy vegetariano ni vegano simplemente no me fío de la alimentación y la crianza de animales aquí en este país en españa en otros países pues me imagino que será un peor o mejor no lo sé como no me fío pues sencillamente no consumo carne por ese sentido nada más no porque ya le digo ni soy vegetariano ni soy vegano simplemente cuestiones de salud como salud prefiero consumir las proteínas vegetales que las cárnicas pero tampoco no me da plenamente garantía de que esto sea 100% saludable pero si estoy seguro que no lleva hormonas estoy seguro de que no lleva no le han metido antibióticos como a los animales estoy seguro del proceso de la carne tampoco le han metido agua lo han congelado la han vuelto a descongelar la han vuelto a congelar lleva tantos cuantos días en la nevera de la carnicería o desde la matanza todo eso un proceso que a no me da garantía en la carne esto lo único que no sé tampoco no lo he leído pero lo leeré bueno os digo cómo va el proceso este de acuerdo aquí tengo agua agua que ya caliente a punto de hervir le he echado sal y le he echado una hoja de laurel y ahora vuelco la bolsa entera y lo sumerjo ahí se me han colado alguna pelotita de ésta tampoco no me preocupa no venían con eso bueno y aquí ahora lo dejo hervir 10 minutos voy a programar 10 minutos esto es una inducción hace unos días se me cayó una lata me hizo aquí una esquina pero a ver también me rasgó la parte me dolió ustedes no podéis imaginar si sabéis algunos si sabéis el dolor el dolor que a mí me dio hubiese preferido tres mil veces que se me hubiese cayó la lata en el pie que no es la vida por suerte funciona funciona todas las funciones funciona tanto el calor como el temporizador pero aún me sigue doliendo esto es un dolor esto es un dolor que se no se me va a ir en la vida bueno ya ha terminado como veis parte del agua la ha absorbido y ahora lo que hago es que lo voy a colar con el chino ya lo he echado en el chino para que suerte el exceso de agua dejaré que se enfríe y una vez que esté frío pues lo estrujaré para quitarle todo el exceso de agua que tiene acumulado bueno ya está frío quito la hoja y ahora le aprieto voy a intentar sacar el máximo de caldo porque cuando esto lo eche esto no tiene sabor ninguno entonces cuando yo lo ponga con una salsa de tomate o cualquier otra cosa absorbe el tomate o la salsa y es el sabor que adquiere el elemento este esta es la bolsa de 300 gramos mirad lo que ha salido es lo que se ha transformado esto equivale a un kilo con 42 en proteína de la carne de 300 gramos se ha convertido en más del doble entonces económicamente sale así muchísimo más rentable que consumir la carne y encima más saludable por lo tanto yo mi recomendación es ir dejando la carne sustituirla por esto que la vaya a ganar en salud bueno yo hago porciones de 100 gramos estos son 100 gramos esto aunque parece que es una cantidad poca compararlo con la carne picada veréis que eso es lo que soléis echar normalmente entonces se abre con el tomate y se expande un poquito más entonces lo que hago es que lo voy pesando y cada 100 gramos lo voy envasando y lo voy congelando bueno estos son todos los paquetitos que me han salido lo he pesado porque al igual que vamos al supermercado con una lista de compra también a la hora de hacer porciones hay que ir pesándolos para que no vaya uno de más, otro de menos que vaya más o menos todos parejo que no nos pase no como veis 2, 4, 6, 8, 9 y este que voy a preparar ahora 10 lo he puesto en torno entre 103, 106, 107 gramos están todos y nada todo esto lo voy a congelar voy a dejar que se atén porque porque esto voy a estar un poco caliente y lo voy a dejar que se enfríe para luego meterlo en el congelador aquí voy a hacer el mismo proceso esto tiene un peso de 2,50 como un cuarto y aquí tengo ya hirviendo el agua con la hoja de laurel para hacer el mismo proceso que la vez anterior esto ya está listo y ahora lo voy a escurrir también lo tengo ya escurrido y ahora pues lo mismo que en el otro voy a dejar que se enfríe y estrujarlo esto es que ahora claro está hirviendo y quema entonces está empapado en agua entonces lo tengo que estrujar para sacarle la mayor cantidad de líquido que pueda y esto de aquí lo de lo gordo pues lo mismo mira todo este agua hay que quitársela entonces poco a poco empuñadito lo voy haciendo así y lo voy sacando todo el agua en esto había un cuarto el paquete y ha salido 750 gramos que lo voy a individualizar también lo voy a hacer porciones y lo voy a congelar esto lo suelo usar para hacer estofado un estofadito o alguna que otra cosa que se me pueda ir ocurriendo donde se usa normalmente el magro de cerdo entonces en esas situaciones es donde lo suelo usar tiene claro esto tiene que hacerse en sitios donde se le pueda hacer salsa entonces voy a con un tomatito en un pisto se le puede ir echando un poco de esto hay un sinfín de cosas en la cocina donde se le puede agregar esto que es donde va la carne o quiere aportarle un poco de proteína al guiso que vaya a hacer bueno aquí está, han salido 2, 4, 5 paquetitos pues 5 estofaditos, 5 platos, 5 que yo creo oportuno usar estos lo uso y bueno por esta parte ya está terminado el vídeo ahora voy a ponerme con los espaguetis de la borgoñesa con los espaguetis de la borgoñesa